¡Familia! ¡Lo hicimos! ¡Estoy feliz! ¿No saben? ¡Qué orgullosa me siento de haber llegado al Top 10! Keline Rivera, la bella Miss Perú que nos representó en el Miss Universo 2019, se mostró muy emocionada de quedar entre las 10 finalistas del concurso. Necesito seguir mi corazón, aún después de haber participado tres veces en Miss Perú, mírame, estoy aquí. Rivera compartió cómo se sentía a través de las redes sociales, además de agradecer por la gran experiencia que le tocó vivir en el certamen de belleza más importante del mundo. Espero que te guste. Estoy muy feliz. Todo lo hago por usted, muy hermoso. ¡Mari! Aunque no quedó entre las 5 finalistas, usuarios de redes sociales aplaudieron su desempeño en el concurso y resaltaron su belleza. Keline compartió todos los detalles del detrás de cámaras del Miss Universo, además Jessica Newton la acompañó para asesorarla en el concurso. Keline Rivera, la bella Miss Universo, más allá de la gran experiencia. ¡Suscríbete al canal!